que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión pues vamos a hacerle un review vamos a ver una percusión que me encontré por aquí en internet este se supone que es la competencia de la roland s pdc x pero en una versión más barata vamos a ver si vale la pena este comprar esta máquina cuáles son las diferencias y ver sus especificaciones así es que quédate en este vídeo para ver el vídeo juntos y ya tú me das tu opinión comentas aquí abajito te suscribes a mi canal y por supuesto le das like a este vídeo así es que vámonos a ver la percusión ok de entrada vemos que esta máquina esta percusión es muy similar a la s pdc x tiene nueve pads igual que la s pdc x este igual los mismos tres pads pequeños en la parte de arriba igual que la s pdc x muchos de ustedes este saben o muchos no saben que en la s pdc x tienes que pegarle duro a los tres pads pequeñitos para que de esa forma pueda sonar los sonidos porque si le pega despacito a veces de repente pues no alcanzan a sonar los sonidos eso ya viene de fábrica he intentado yo este más que nada ajustar la sensibilidad pero pues veo que eso ya viene de fábrica entonces en esta máquina no sabría decirles si los tres pads de arriba este sean similares a la s pdc x que tengas que pegarles duro igual para que suenen los sonidos pero si de frente pues vemos que la máquina es muy similar a la s pdc x en cuestión de la estructura son los mismos diseño parecido al diseño pues básicamente parecido este digamos un 90% igual que la s pdc x ahora vamos a ver otras especificaciones si son similares a la s pdc x ahora las salidas o las conexiones de la parte de atrás pues vienen un poco básicas en esta percusión a la diferencia de la s pdc x por ejemplo en esta máquina podemos ver que tenemos cuatro entradas de trigger triggers este o pads que puedes conectar cuatro pads igual que la s pdc x aquí tenemos también una entrada de usb me imagino que es para cargar los samples directamente de la computadora y por supuesto trae entrada de usb o de memoria para poder cargar sonidos en la máquina al igual que la s pdc x que también puedes hacer lo mismo por supuesto pues también trae las entradas de miri igual que la s pdc x ahora aquí vemos que hay este dos salidas la izquierda y la derecha donde puedes sacar el sonido estéreo o lo puedes sacar por separado en dos vías o dos canales este por separado por si quieres ecualizar el bombo o tambores por separado en un audio en vivo o por a para grabar en el estudio no a la diferencia de la s pdc x que tenemos cuatro cuatro salidas diferentes que podemos separar viene el master donde viene la izquierda y derecho y por supuesto vienen los sub outs que te dan este dos salidas extra para poder sacar cuatro este sonidos diferentes a la mixer y poderlos mezclar este por separado esa es la diferencia aquí en esta máquina que veo que solamente te dan dos opciones para sacar el sonido el master pues el sonido master pues el volumen el igual que la s pdc x pues también trae su volumen master y audífonos pues también igual que la s pdc x también trae salida de audífonos ok qué es lo que trae esta máquina esta máquina 3 incluido a lo que me dice aquí son 608 sonidos o samples son 30 presets que vienen ya programados de esos propios sonidos que vienen incluidos en la máquina vienen este como 20 kits o presets también este que están libres que están en blanco para que uno los pueda programar y por supuesto dice que trae 8 este ritmos o loops y la memoria que trae para cargar sonidos pues es de 512 megabytes no llega ni al giga y por supuesto este también te incluyen en la compra una memoria de 128 megabytes donde puedes cargar tus propios sonidos o samples y cargarlos este en la máquina entonces es lo que viene incluido en esta máquina en cuestión de ecualización pues trae ecualizador trae reverter y limitador y por supuesto también trae metrónomo igual que la s pdc x este pues puedes asignar este como lo dijo presets pues este se acuerdan que hablamos también de los dos foot switch que trae la máquina ahí puedes incluir puedes conectar un pedal externo y también puedes conectar un pedal de hi-hats el foot switch son para esas dos funciones así es que pues también está está chido no ok al igual que la s pdc x esta máquina también trae este un programa que puedes bajar del internet o ahí mismo te lo incluyen cuando haces la compra en un disco o un cd este donde puedes este básicamente pues cargar tus propios samples en la computadora sin usar la memoria ok pues estas son las diferencias de esta máquina que es la avatar pd705 este a diferencia de la s pdc x vemos que son muy similares en cuestión de los sonidos o sea en cuestión de cargar sonidos de hacer loops este de cómo trabajarla hay algunas poquitas diferencias en cuestión de que pues no tiene salidas extras para poder separar los sonidos si queremos separar cuatro sonidos diferentes y aparte veo que también tiene solamente 50 este presets o 50 patch a la diferencia que en la s pdc x puedes programar hasta 100 hasta 99 patches o presets que puedes programar tus propios sonidos entonces esa es otra diferencia que te dan menos este opciones para programar más presets ahora la diferencia en los precios pues es muy grande este esta máquina la percusión está muy barata en amazon la tienen en 265 dólares la ordena si pues te llega a casa la diferencia entre la s pdc x es que cuesta 800 850 dólares es un poquito tres veces el gasto ahora pues necesitaríamos tenerla aquí en el estudio para calarla y ver la diferencia entre la s pdc x y esta máquina en cuestión de fragilidad si va a aguantar la carrilla o no la va a aguantar la carrilla y pienso pues que esta máquina para los que no tenemos mucho presupuesto pues podemos adquirir la no y trabajar pues una temporada y ver más que nada este si nos aguanta lo mejor nadie sabe puede ser una de las máquinas que sea muy duradera por un precio barato y que puede ser las mismas funciones que la s pdc x así es que tú qué opinas comenta aquí abajito suscríbete a mi canal que siguen en mis redes sociales arreglos de poca m instagram arreglos de poca m en facebook y por supuesto tus comentarios son muy válidos así es que gracias por ver este vídeo comenten como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye y 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